Nos sentamos y los dos acordamos que en este momento no podemos trabajar juntos. Pues ya hemos revisado su currículum y nos parece bien. Yo creo que estaremos llamándole mañana, tal vez pasado mañana, pero nosotros nos comunicamos con usted. No, 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 despreocúpese, nosotros nos comunicamos con usted. Normalmente esta es la forma más sutil de decirte que de plano no te quieren en el trabajo. Pero ¿cómo será para las actrices y actores? En esta ocasión Juan Osorio contó cómo le dijo a Livia Brito que no sería la protagonista de su último proyecto. Recordemos que Juan Osorio había dicho a los cuatro vientos que quería que Livia fuera su protagonista. Y estoy segura que a ella le dijeron en algún momento. Pero ¿cómo le habrá dicho que sabes qué? Pues de plano no vas a ser tú mi reina. Esta fue la manera en la cual el productor le dijo a la actriz que no participaría en su último proyecto para Televisa. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Actualmente la carrera de Livia Brito no se encuentra en el mejor momento. Y no lo decimos porque no sea una buena actriz, sino por todo lo que está viviendo hoy en día. Luego del tremendo escándalo que se armó, después de que remetió físicamente en contra de un fotógrafo y que además le robó sus cosas, ella nunca se imaginó que todo esto iba a tomar tal fuerza mediática, envolviéndose en muchas más mentiras, críticas y conflictos que no ayudan para nada a mejorar su estatus en la opinión pública. Hace unos cuantos días te platiqué que Juan Osorio había mencionado que definitivamente Livia Brito no sería la protagonista de su nueva telenovela. Además de que se había iniciado el rumor de que la actriz había perdido por completo su contrato con Televisa, por lo que su personaje en la serie Médicos Línea de Vida podría ser reemplazado por otra actriz. Estas situaciones le dan fortaleza al hecho de que a Livia Brito totalmente le están cerrando las puertas profesionales de su carrera en la cara. Juan Osorio aseguró que el papel principal para su nueva telenovela será interpretado por la actriz Ariadne Díaz. Ante esto el productor confesó para el programa Ventaneando que le fue muy difícil decirle que no a Livia Brito, ya que él platicó que le dijo a la actriz que por todos los problemas que ella está teniendo hoy en día, ella tenía que solucionar sus tropiezos antes de que empezara una nueva producción. Además de esto tenemos que hacer mención que uno de los testigos había dicho que Livia se había expresado muy mal de México, cosa que a Juan Osorio tampoco le pareció. Y obviamente eso se lo dijo durante la reunión, que ambos tuvieron para discutir el tema de si era o no era la protagonista. Y en esta entrevista Juan Osorio mencionó. Nos sentamos y los dos acordamos que en este momento no podemos trabajar juntos, que tenemos que dejar esa parte y bueno pues ya veremos el tiempo de volvernos a encontrar. En este momento ella se dedica a sus cosas que tiene que resolver y yo tengo que continuar con la novela. De igual manera Juan Osorio quiso aprovechar esta entrevista para mandarle un mensaje a la actriz, además de que él no descartó la posibilidad de que en un futuro ellos puedan trabajar juntos en alguna telenovela. Sobre esto Juan Osorio agregó, Livia va a salir adelante, todos nos tropezamos en la vida, esta carrera es complicada, ¿quién puede hablar más de eso que yo? De repente cometí errores muy delicados. En esta entrevista no se quisieron quedar con las ganas y le preguntaron a Juan Osorio cómo vio a Livia Brito que si estaba tranquila, nerviosa, desesperada o algo, principalmente recordando que probablemente haya una orden en la cual la puedan encerrar. Sobre esto Juan Osorio agregó, Ella está tranquila, yo la vi muy bien, está consciente de la situación, pero también tiene muchas ganas de rezar si lo que hizo. Como ya te lo mencioné anteriormente será Ariadne Díaz, ¿Quién ocupa el lugar de Livia Brito en esta telenovela llamada? ¿Qué le pasa a mi familia? Y es que después de que Ariadne estuvo alejada de los reflectores durante un tiempo, ahora de la nada regresa a la pantalla chica. ¿Pero por qué habrá sido esto? Juan Osorio aseguró que se trató por la gran seducción del libreto, asegurando que en sus manos tiene una gran historia. Y fue justamente lo que convenció Ariadne Díaz. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Qué crees que pase ahora con el futuro profesional del libreto? ¿Crees que ahora tenga que probar suerte en otro país que no sea México? ¿O tarde o temprano le darán una oportunidad en otra producción? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones que están aquí abajito. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que estamos subiendo contenido todos los días y para que no te lo pierdas, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en Seguir. Espero que estés teniendo un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.